¿Cómo se presenta la presión de las miradas de las miradas de las miradas de las miradas? Miradas del público hacia uno. ¿Cómo ser protagonista? Son pocas las personas que logran de una u otra forma establecer un control sobre sí mismo y de esa forma lograr poder hablar en público. Que ese es el principal hecho que uno quiere superar, que quiere de una u otra forma buscar para lograr vencer el temor o pánico escénico. En nuestro país pasa exactamente lo mismo y yo creo que constituye un problema mucho mayor que en otros lugares. ¿Por qué razón? Porque nosotros como chilenos en general somos personas mucho más introvertidas. Basta mirar a nuestros vecinos de una u otra manera para darnos cuenta que somos personas con una idiosincrasia distinta porque vivimos en un país que es un país casi isla, que estamos separados por la cordillera, por el desierto y ya al final, al fin del mundo, al sur del mundo, tenemos prácticamente lo que son ya el polo sur. De esa forma también nos hemos ido desarrollando como personas, nos hemos ido encontrando con distintas circunstancias en la vida de cada uno que no nos han dejado tener una expresividad oral y corporal en mayor medida o más desarrollada o también con una mayor habilidad para poder expresar nuestras ideas, para poder relacionarnos con otras personas de acuerdo a cierta situación de aprendizaje que hemos tenido. ¿Qué es lo que ocurre en general en la familia o qué ha ocurrido durante el último tiempo en las familias nuestras? Nuestras familias también han sido un caldo de cultivo para que nosotros vayamos hacia adentro y no hacia afuera porque hemos tenido siempre una relación más o menos fuerte o autoritaria con nuestros padres, por ejemplo. Antiguamente y no hasta hace mucho tiempo, las familias estaban constituidas por esta gran autoridad parental que establecía que lo que ellos decían siempre era lo que en definitiva nosotros como hijos teníamos que aceptar. Que fue mi caso personal también y que en las reuniones familiares o las comidas familiares uno siempre tenía que escuchar a su padre o a su madre y que expresaban las ideas que uno tenía que asumir y después también revelarlas en nuestra conducta hacia adelante. Nuestra educación primaria y secundaria ha sido también de la misma manera. Nunca nos dieron, por lo menos mi generación, yo acabo de cumplir dos veces 30, nunca nos dieron la posibilidad de hablar en las clases, por lo menos en la primaria o secundaria. Cuando íbamos de vacaciones y regresábamos después de nuestras vacaciones, lo que teníamos que hacer era escribir una composición, pero era escrito, todo era prácticamente escrito. Y así también como la justicia en nuestro país era eminentemente escrita, casi todos los procesos que son más o menos burocráticos son todos escritos. Dan muy poco la posibilidad en distintos ambientes, en distintos sectores de poder explicar de una manera oral lo que nosotros pensamos, lo que nosotros podemos exigir como derechos. Siempre se nos dice, vaya por favor y escriba su reclamo. Hay un reclamo, hay un buzón para establecer siempre reclamos por escrito. Siempre las presentaciones en nuestro país han sido todo en general por escrito. No nos han permitido establecer una relación oral con el resto de las personas. Entonces no tenemos el entrenamiento, no tenemos la costumbre de estar expresando ideas de una manera oral en forma permanente. Hoy día la justicia nuestra cambió, la reforma procesal penal estableció que se puede ir a los juicios orales y esto hace que el tiempo que transcurre en un proceso pueda ser mucho más breve si uno quiere ir finalmente a un juicio oral y establecer allí, con nuestra presentación, con nuestra argumentación, con nuestra defensa, de lo que nosotros creemos de una manera oral para también persuadir o convencer a los jueces de que alguien es inocente o culpable o que yo tengo derechos que se deben respetar. Hay una gran diferencia en ese sentido. Y todavía en Chile, en general, estamos muy preocupados de no hacer las cosas en forma oral para poder vencer el temor o pánico escénico. ¿Por qué razón hoy día nosotros siempre tenemos una gran preocupación de no querer ser protagonistas, de no querer hablar en público? Fundamentalmente porque tenemos un gran miedo a las críticas, un tremendo miedo a las críticas, cuando en general estamos siendo evaluados en todas partes. No hay, hoy día, ninguna organización que no evalúe a aquellos que la componen. No hay escuela, no hay universidad hoy día que no evalúe a sus alumnos y que no evalúe también a sus profesores, por ejemplo. Yo he hecho clases en la universidad y hago clases en la universidad. A mí mis alumnos, después del semestre, me evalúan. Y depende, evidentemente, de la evaluación que ellos hagan, si uno sigue haciendo clases hacia adelante o no. Porque también ningún establecimiento educacional, por muy superior que sea, va a querer tener profesores mal evaluados. Así también, en cada una de nuestras actividades, nos están evaluando. Y en la medida que uno va pasando esas evaluaciones, bueno, va entendiendo que puede ser digno de confianza de esa institución. Y cuando uno pierde esa confianza de la institución, después de ser mal evaluado, muchas veces es despedido. Tenemos siempre mucho miedo a las críticas. Y eso es lo que tenemos que empezar a perder. Tenemos que empezar a perder el ser criticado. Tenemos que empezar a perder el miedo a las críticas. ¿Por qué? Porque es la única forma de que nos podamos atrever a hablar. Que nos atrevamos a sacar desde nuestro interior lo que nosotros pensamos. ¿Cuáles son nuestras opiniones? En definitiva. Y tenemos que ser capaces de enfrentar que haya otros que no piensan como uno. Eso es muy importante. Cuando yo empiezo a racionalizar esto, de que no tengo que tener el temor tan, tan desarrollado, tan grande, porque me van a criticar, bueno, es cuando yo tengo que ya empezar a asumir el hecho de que puedo dar opiniones, de que puedo ser protagonista, de que puedo enfrentar una audiencia, de que puedo levantar el dedo para hacer una pregunta y esperar una respuesta, aunque la respuesta sea distinta a lo que yo ando muchas veces buscando. Hay alguien que dice que no hay preguntas estúpidas, hay respuestas estúpidas. Siempre uno tiene que tener la oportunidad de preguntar, pero no nos atrevemos a hacer las preguntas porque tenemos ese miedo a que uno levanta la mano y dice yo quiero decir algo y todas las miradas confluyan en uno. Ahí hay una situación de miedo también. ¿Qué van a decir de mí? ¿Cómo me van a criticar? ¿Van a aceptar o no mi pregunta? ¿Es lo suficientemente inteligente mi pregunta o no? Entonces tenemos mucho miedo a las críticas. Y tenemos que ir dejando eso de lado. Ya en todas partes donde nos enfrentemos hay una evaluación de cada uno de nosotros. De nuestros amigos, de nuestro ambiente familiar, de nuestro ambiente laboral, donde sea, siempre. Lo que uno tiene que hacer es consecuente con lo que piensa, consecuente con lo que hace, tiene que tener un comportamiento adecuado y hacer las cosas bien. Y si yo hago las cosas bien, y estoy trabajando para que las cosas resulten bien, evidentemente que al final voy a tener una buena evolución, una buena crítica. Pero no estemos pensando siempre que las cosas nos van a ir mal. Porque si vamos siempre con ese pensamiento negativo, claramente vamos a atrapar las ondas negativas. Uno tiene que ir con una posición positiva a enfrentar cualquier audiencia, cualquier presentación que tiene que hacer frente a otros, a sus pares, o a cautivar, a buscar la forma de vender un producto o servicio. Y lo otro que en Chile tenemos es un gran miedo al fracaso. Y eso quizás es parte del aprendizaje que hemos tenido también. Cuidado, no vayas a fracasar. Cuidado, no te vayas por acá. Cuidado que aquí esto te puede significar, digamos, la ruina por una u otra manera. Y ese sentido también en cuanto a los negocios está cambiando hoy día. Los emprendedores son mucho más en nuestro país porque han visto que hay una posibilidad de ser independiente, de manejar mi propia agenda, de tener mis propios ingresos de una u otra manera, de mejorar mi calidad de vida con un negocio que me otorga a mí unos ingresos mejores que los que puedo tener siendo simplemente alguien que está empleado en una organización. Pero lo tradicional que ha habido en nuestra cultura en general es que si uno fracasa y fracasa una vez, ya no tiene ninguna posibilidad de remontar, de cambiar, de revertir ese fracaso que uno ha tenido. Y eso todavía está muy presente en la mente de nosotros, los chilenos en general, que no existe en otros países donde se permite que alguien pueda fracasar muchas veces en su vida y al final encontrar la luz o el momento propicio para que esa idea que tiene de negocio, esa idea que tiene de cómo relacionarse con los demás, esa idea que quiere desarrollar para crear una fundación o buscar la adhesión de otras personas hacia el propósito que está él llevando adelante como protagonista, se permite. Y aquí en Chile, en general, estamos con ese pensamiento de que alguien fracasó y que esa persona si fracasó en el negocio, si fracasó en su matrimonio, si fracasó en cualquier otro tipo de emprendimiento que pudo haber abordado, no tiene ninguna posibilidad hacia el futuro de reivindicarse. Y eso no es cierto, eso es mentira. Eso también tenemos que cambiarlo. De tal manera que aquí es bien importante el asumir que podemos tener éxito, porque evidentemente vamos a querer buscar el éxito, pero que también tenemos la posibilidad de fracasar. Pero que fracasar no significa morir. Fracasar no significa desaparecer del mapa. Fracasar significa una experiencia, una experiencia única, una experiencia de la cual uno tiene que aprender. Tiene que aprender cómo hizo las cosas, por qué hizo las cosas así, por qué resultaron mal, cuáles fueron los esfuerzos que yo hice que no estuvieron bien encaminados para obtener el objetivo y el propósito que yo tenía. Y sobre todo tenemos que aceptar y tomar, pero con mucha fuerza, el hecho de que si fracasamos podemos nuevamente salir adelante con otra idea, con otro esfuerzo, buscando todas las posibilidades que puedan existir para yo llegar hacia adelante y salir airoso en cualquier nuevo proyecto que lo pueda poner. Lamentablemente nuestro sistema, nuestro sistema bancario, nuestro sistema financiero en nuestro país, aquellos que caen en falencia, que tienen algunos problemas, van cayendo en dicombie y ese histórico va quedando acumulado y muchas veces no permiten que aquellos emprendedores puedan volver a intentar iniciar un nuevo negocio. Pero si buscamos por otros lados y vamos cambiando esta mentalidad de que el fracaso es algo absolutamente lícito dentro de la carrera que uno pueda iniciar, dentro del trayecto o del camino que uno quiere emprender, vamos a poder lograr que mucha más gente se pueda interesar en iniciar algo en este país. Y ese es un cambio de mentalidad que tenemos que asumir y que ustedes podrían perfectamente empezar ya a trabajar mentalmente para asumirlo y de esa manera cambiar todo el sistema que existe hoy día en Chile. Existe nuestra familia que es el núcleo principal donde uno va aprendiendo los valores, donde va adquiriendo principios, donde va tomando el sentido de la vida o el proyecto de vida que uno quiere desarrollar. Y es ahí donde ya se nos va reprimiendo, es ahí donde ya se nos va estableciendo ciertos límites que son muy difíciles finalmente de superar. Pero aquellos que logran romper esta barrera, este temor o pánico escénico que hay en general que es más mental, suficientemente mental, bueno, son aquellos que toman riesgos, aquellos que logran de una u otra forma reinventarse muchas veces en la vida y al final van a poder sentirse plenos, distintos, porque han podido realmente tomar valor, coraje en sí mismo y derrotar el temor o pánico escénico. Tiene que ver con una idea de vida fundamentalmente. Por eso que también se nos produce una gran ansiedad cuando nos sentimos el centro de atención. Escucha que nos cuesta en una reunión de amigos o una reunión familiar tomar un cuchillo o una cuchara y golpear una copa y llamar la atención y sentir que se nos vienen las miradas encima para poder decir quince segundos. Dos, tres frases para alguien que se va de viaje y decirle quiero que te vaya muy bien, te admiro mucho o te quiero mucho. Todas esas condiciones son para todos en general una acción o que se provoca un clima de terror, nos empiezan a temblar las piernas, hay toda una situación bien, bien, bien importante porque no somos capaces de soportar precisamente esa gran ansiedad de ser el centro de atención. Eso es algo que también con entrenamiento, teniendo la intención clara de hacer algo, de decir algo, de expresar una emoción es que nos puede llevar a cambiar también toda esa atención interna, toda esa gran adrenalina que se nos va juntando interiormente para poder ir venciendo esta situación que nos ataca, que nos retrae, que no nos da la fuerza suficiente para poder decir aquí estoy, este soy yo, esto opino yo y esto es lo que quiero decir. esto es fundamental, son tres aspectos que hoy día en general están afectando a mucha gente, no les permiten hacer conferencias, no les permiten hacer charlas en sus organizaciones, no les permiten a muchos llegar hasta dar sus exámenes de grado en la universidad, yo hago clases de oratoria aquí mismo y en otras partes también, en muchas empresas en general y hay muchos ejecutivos, grandes ejecutivos que están ahí encerrados en su oficina porque no son capaces de salir para enfrentar aquellos que tienen que liderar, no son capaces de ir a dar una charla para motivar, para precisamente ejecutar junto con ellos cuáles son las políticas que tiene una empresa o una organización cualquiera, se retraen, se ocultan, cierran la puerta, son muy pocos los que trabajan con la puerta abierta de su oficina para poder recibir a quien venga, tenía hace poco un alumno que vino a una mezclase porque tenía que liderar 12 personas pero no era capaz de enfrentar a las 12 personas juntas en una reunión, la citaba de a dos o a tres para poder darle instrucciones, obviamente que perdía mucho tiempo en eso, porque no era capaz de sentir 12 personas que lo estuvieran mirando, que lo estuvieran escuchando para poder a ellos en su conjunto liderar y crear un equipo fuerte de trabajo que se potenciara y lograra los objetivos que se estaba planteando y desarrollara la misión que precisamente había recibido en su trabajo, tenía esta gran ansiedad que no la podía controlar de ser el centro de atención y eso le ataca a mucha mucha gente, evidentemente que todos hemos pasado por eso, todos antes de una presentación, antes de una charla, antes de una exposición, antes de una clase, entramos con el estómago así súper apretado, un nudo en la guata como decimos hay unas mariposas o unos murciélagos que están dando vuelta empezamos a transpirar con las manos no empieza a temblar la voz hay muchísimas cosas que evidentemente se empiezan a desarrollar internamente en el cuerpo de uno cuando está con esta gran ansiedad cuando está pensando voy a fracasar me va a ir mal cómo me van a criticar qué van a decir después de lo que yo haga etcétera hay muchísimos factores que son los que determinan este temor o pánico escénico en general cómo podemos ir de una u otra manera cambiando bueno tenemos que hacer esfuerzos porque hay también otros elementos que son importantes en cuanto a la forma como yo voy a enfrentar una audiencia porque también si voy a ir a dar una conferencia o una charla o voy a ir a hablar con una persona simplemente a establecer una negociación si yo no sé bien el tema que voy a tratar claramente voy a estar en una posición súper insegura de tal manera que el punto de partida es para vencer el temor o pánico escénico que yo sepa claramente sobre qué voy a hablar cuál es el tema que yo voy a tratar con esta persona cuál es mi argumentación para plantear frente a una audiencia determinada tengo que saber tengo que saber a cabalidad como se dice tengo que saber profundamente el tema del cual yo voy a hablar si no lo tengo claro más vale que vaya otro más vale que me quede en mi casa o en mi oficina y no lo haga porque de inmediato ¿qué me va a pasar? voy a parecer inseguro voy a ser una persona que en definitiva va a revelarse con ciertos titubeos frente a la audiencia que voy a estar con algunas lagunas mentales o me voy a ir a negro o a blanco dependiendo de lo que uno vaya calificando esto se va a olvidar de algunos aspectos que tiene que tratar hay distintas cosas que evidentemente pueden producirse durante el tiempo que uno va a estar frente a otras personas de tal manera que si yo estoy ignorante del tema que voy a tratar no puedo sino que más fracasar no me va a ir bien me voy a tirar una piscina sin agua y yo me quiero tirar una piscina que tenga agua y donde pueda flotar donde pueda nadar ese es un punto muy importante saber sobre qué voy a hablar saber el tema que voy a tratar y de qué forma voy también a estructurar el tema que yo voy a relatar qué historia voy a contar porque de esa manera es la seguridad interior que yo voy a tener ustedes hoy día son un público tremendamente inteligente porque tienen mucho más educación porque tienen mucho más información que generaciones anteriores porque hoy día con su teléfono inteligente con su iPad con toda esta tecnología nueva con toda la funcionalidad que tienen las redes sociales podemos acceder a una gran cantidad y de muy buena calidad de información de tal manera que hablarle a estas nuevas generaciones a estos nuevos públicos es un desafío enorme grande tremendo muy distinto a lo que ocurría hace unos 5 años atrás me atrevo a decir muy distinto porque ustedes pueden de inmediato incluso contrastar la información que yo les estoy entregando en la charla para saber si estos datos estadísticos si esta opinión o no es valedera si existe o no existe si tiene una confrontación o no o si hay versiones distintas con respecto a lo que estoy diciendo o no y además ustedes son capaces de percibir con mucho mayor rapidez y con mucho mayor percepción o intuición si alguien dice una verdad o alguien dice una mentira si alguien está seguro de lo que está diciendo o si es alguien que realmente no tiene la convicción de lo que está tratando y en la medida que ustedes vean que hay personas que están de esa manera no les van a dar la confianza no van a generar la suficiente capacidad para establecer un proceso de comunicación fructífero la única posibilidad hoy día de poder encantar a las audiencias de poder establecer una relación de comunicación es que yo esté completamente al día con el tema que voy a tratar que lo diga con convicción que tenga una actitud de seguridad para generar confianza y finalmente que es lo que uno anda buscando es fundamentalmente credibilidad que me crean y eso lo tengo que superar y lo tengo que tratar antes de llegar aquí a la sala a hablar a esta audiencia por ejemplo de tal manera que mi preparación tiene que ser muy amplia y profunda llegando a los niveles de excelencia que uno siempre anda buscando para realmente poder hacer las cosas bien porque si no la percepción clara va a ser que ustedes están perdiendo el tiempo y no hay nada más valioso que el tiempo más que el dinero que es lo único en la vida que no podemos acumular es el tiempo y el tiempo es valioso y el tiempo vale plata y el tiempo es algo que uno no está dispuesto a perder y el tiempo uno lo decide el tiempo es uno el que lo organiza y es uno el que señala cuando yo voy a hacer esto o lo otro o si quiero estar en mi casa por último descansando no perdiendo el tiempo sino que cargando nuevamente las pilas leyendo escuchando música son cosas placenteras que también me van a dar fuerza que también me van a dar la energía y el vigor para poder hacer otras cosas mucho más productivas también junto a otras personas por ejemplo de tal manera que hay que hacer el esfuerzo siempre en cualquier ocasión para poder tener la mejor información y no tirarse de una piscina vacía hoy día estamos todos los días y a cada rato negociando estamos negociando con nuestro jefe estamos negociando con nuestros aquellos que nosotros lideramos estamos negociando con nuestros clientes estamos negociando con los proveedores estamos negociando con distintas maneras incluso hasta con mi pareja estoy negociando permanentemente qué hacemos si vamos allá o no cuáles son distintas posiciones estoy negociando yo permanentemente con mis hijos tengo cinco hijos con los cuales tengo negociaciones diarias con ellos que quiero ir acá que no que sí que yo esto más allá siempre hay una negociación para eso yo tengo que tener buena información y ellos también buscan muy buena información y veamos vamos a ver cómo podemos de una u otra manera también establecer si tu información es mejor que la mía o no también recibo yo gente en mi oficina que viene a hablar conmigo o yo voy a negociar con alguien también para establecer un proceso o una comunicación o algo que vamos a hacer hoy día hay muchas más posibilidades de obtener información y buena información contamos con internet cuando alguien me pide a mí una entrevista y quiere conversar conmigo bueno voy yo sé quién es la persona lo googleo simplemente y tengo toda la información incluso llego a juntar una gran carpeta de información sobre esta persona y si me falta el root o me llega el root hasta sé cuáles son todas las deudas que tiene la superintendencia banco a instituciones financieras también está ahí toda la información nuestra anda circulando por todas partes en internet hoy día y además si tiene facebook voy a ver cuáles son sus intereses dónde pasó las vacaciones si es hincha o no de este club o de otro equipo etcétera más allá hay muchísimas cosas que uno puede obtener como información y cuando ya llega a hablar conmigo podemos establecer algunos puntos comunes porque yo ya tengo mucha información sobre esta persona y seguramente esta persona también me ha googleado a mí también sabe cuál es la información que hay sobre mi persona y cuando yo también pido una entrevista con alguien yo ya voy con una información bastante acumulada que he rastreado en las distintas redes sociales para poder establecer una negociación que sea más fructífera mucho más breve mucho más corta y mucho más al final más productiva evidentemente y que yo logre también conciliar mis intereses con sus intereses ¿cuáles son las otras cosas que nos afectan mucho en el temor pánico-escénico en general? bueno este miedo a las posibles reacciones negativas también que puedan tener la gente a la cual yo le voy a hablar no nos atrevemos a hablar en las reuniones de curso cuando vamos a nuestros hijos al colegio o a la escuela ¿qué van a decir? o no se van a tirar todo encima porque yo produce ¿sabes qué? vamos el fin de semana hagamos un paseo arriba al cerro San Ramón o vamos allá no sé otro cerro o vamos a otro lugar y uno está ahí con este gran temor a esta posible reacción de decir no mala tu idea pero hay que atreverse si no nos atrevemos bueno siempre vamos a ir teniendo una actitud retraída siempre vamos a ir teniendo una posibilidad de que lo que nosotros pensamos o decimos no tenga la suficiente adhesión pero muchas veces podemos encontrar sí una respuesta positiva a lo mejor de tres o cuatro posibilidades que uno puede plantear una sea bien recepcionada de tal manera que atrevámonos a hacer el entrenamiento permanente también de ir planteando ciertas proposiciones no nos quedemos ahí estancados simplemente pensando en que voy a recibir solamente reacciones negativas a lo que yo diga tenemos mucho temor a la pérdida del prestigio voy a perder mi prestigio toda la gente me saluda yo soy una persona que tengo una carrera hecha ya es decir ¿cómo lo voy a poner en juego en esta circunstancia? ¿por qué me voy a meter en este negocio? ¿o voy a decir algo? ¿o voy a plantear esto otro de una u otra forma? ¿voy a perder mi prestigio? y uno siempre cree que tiene un buen prestigio siempre cree uno que todo el mundo opina muy bien sobre uno y a veces uno se equivoca también con respecto a la opinión que los otros tienen de uno y uno tiene mucho temor a perder el prestigio bueno son cosas que tenemos que superar que tenemos que cambiar que tenemos que abordar hacernos una instrospección y decir a ver ¿quién soy yo? ¿qué sé yo? ¿qué he hecho yo en mi vida? ¿cuál es mi opinión sobre estos temas que hoy día están en el debate público? distintas reformas distintas formas también incluso hasta del matrimonio que se están pensando ¿qué opino yo? ¿cuál es mi información? y cuál es mi posición ¿cuál es mi argumento para ir a defender o no en una conversación de amigos en mi casa frente a mis familiares o no? ¿qué posición tengo o no? esta instrospección que uno puede hacer para encontrarse a sí mismo también es muy importante para después poderla aplicar en cualquier reunión esto también es vital tenemos que pensar en eso tenemos que descubrirnos nosotros mismos qué es lo que somos cuál es mi nivel de autoestima cómo estoy cómo me siento entonces mi prestigio pasa por muchas cosas y en Chile en general sufrimos todos de una autoestima bastante baja no nos creemos el cuento siempre llega alguien y que habla con una voz mucho más fuerte más rápido distinto así como tiene una fuerza media avasalladora nos vamos sintiendo más disminuidos entonces no queremos opinar no queremos decir muchas cosas pero no yo creo que en definitiva aquí como chilenos tenemos que cambiar también ese aspecto tenemos que creernos el cuento de lo que hemos hecho de lo que somos de lo que creemos y somos bien poco tolerantes en ese sentido tolerantes no aceptar lo que tú piensas sino que simplemente saber escuchar lo que el otro dice o la opinión que el otro tiene aunque yo tenga una posición diferente contraria pero uno no va a perder el prestigio se hace valer con fuerza con convicción con buena argumentación también lo que uno piensa lo que uno quiere lo que uno también quiere transmitir como mensaje de tal forma que si alguien quiere vencer el temor o pánico escénico tiene que hacerse una revisión personal y estar dispuesto a decir cosas y estar dispuesto también a recibir de vuelta porque la comunicación es eso es entregar un mensaje y establecer una retroalimentación bien clara con el resto de las personas que alguien diga no yo no pienso igual que tú no sabes que esto está equivocado podemos conversar y ir viendo y confrontar nuestras ideas para establecer finalmente a dónde podemos llegar o si logramos un consenso o en definitiva bueno establecemos un buen debate con buenas argumentaciones aprendemos del uno del otro y cada uno después se puede quedar con su opinión pero sí tenemos que pasar sobre esta situación de este gran temor de creer que voy a perder mi prestigio cuando desaparece el temor o pánico escénico que es la pregunta del millón que hago yo para en definitiva poder enfrentar a un público enfrentar a otra persona sin que me tiemblen las piernas sin que me ponga inseguro temeroso sin que me empiecen a transpirar las manos y ir rápidamente a tomar propanolol para que también me baje la arritmia bueno lo fundamental es cuando uno va precisamente sobre lo que yo les decía anteriormente van ganando confianza y seguridad en sí mismo eso es clave cuando yo empiezo a creer en los conocimientos que tengo en la experiencia de vida que he desarrollado y que la quiero compartir con los demás ese es un punto también vital cuando yo creo en mis condiciones y comparto con el resto de las personas lo que yo pienso lo que yo creo porque no podemos vivir como islas ya somos un país como islas y islas personales individuales de una manera muy individual somos parte de una sociedad tenemos que compartir con el resto de las personas en nuestra familia en nuestro trabajo en nuestra comuna en nuestro barrio tenemos que compartir y en general los chilenos vivimos encapsulados en nuestra casa no sabemos quién es nuestro vecino de acá no sabemos quién es nuestro vecino de este otro lado y eso ocurre en cualquier comunidad y hoy día que estamos viviendo ya casi todos en condominios edificios enormes grandes con mucha gente nos subimos un ascensor y no somos capaces de decir buenos días buenas tardes hola como están aunque sean gente desconocida no tenemos esa capacidad porque tenemos esta timidez intrínseca de nuestra formación como personas pero cuando nos atrevamos a entrar un ascensor o tocar una copa y decir yo quiero decir algo y ser capaces de sentir que las miradas confluyen en uno vamos a ser también personas mucho mejores vamos a establecer relaciones comunitarias mucho más amplias vamos a ser reconocidos también por otras personas los de arriba los de abajo van a decir que este señor tan amable que siempre saluda que siempre se despide que esta es una persona que tiene una cordialidad que me comunica algo y que con la cual yo también después puedo establecer una relación mucho mejor de una manera distinta pero ahí ya he perdido esta barrera he derrotado esta gran barrera del pánico escénico del temor y son cosas que tenemos que entrenar tenemos que cambiar tenemos que llevar a cabo claramente en forma continua permanente si es la única manera de también ir acrecentando el prestigio y no devaluando el prestigio y cuando yo me dirijo a alguien y voy a una reunión no tengo por qué partir diciendo ¿sabes qué? perdonen pero vengo súper nervioso no preparé bien mi tema tengo mi abuelita que se está muriendo en el hospital entonces no tuve el tiempo suficiente entonces ¿sabes qué? con todas esas explicaciones que uno empieza a dar empieza a depreciar también lo que va a decir y generalmente uno se enfrenta a otra persona que llega a su oficina ¿sabes qué? dime rapidito lo que me tienes que decir porque tengo tantas y otras preocupaciones no, uno tiene que ser suficientemente capaz de enfrentar a la otra persona y recibirla adecuadamente y decirle te escucho y tener la capacidad la empatía de escuchar es la gran virtud de una persona empática saber escuchar y tomar la atención aunque me vayan a protestar más rato una letra un cheque y no he ido al banco y no he hecho los suficientes trámites para poder solucionar un problema urgente que me está acosando tengo que tener la capacidad de establecer una comunicación con alguien como se merece porque esa persona si me pide ayuda y si me pidió una entrevista y si quiere conversar conmigo es porque necesita algo tiene valor yo tengo que respetarla tengo que establecer una buena comunicación y una buena comunicación es saber compartir ser generoso entregarse también a la otra persona y eso nos va a dar también a nosotros la suficiente fuerza y confianza para creer en lo que nosotros somos y lo que podemos ser capaces de poder entregar también a la otra persona vamos a tener esa seguridad esa seguridad suficiente para establecer una buena comunicación y que la otra persona finalmente crea lo que yo estoy diciendo yo pueda generar esa credibilidad que necesito para que mi reunión mi comunicación sea lo suficientemente fructífera ¿cómo podemos derrotar el pánico escénico? es cuando realmente tenemos preparación y dominio sobre el tema que vamos a tratar cuando hagamos siempre las cosas de acuerdo a lo que tenemos que hacer realmente porque si vamos a recibir a esta persona o vamos a hablarle a un grupo vamos a tener que ir preparados no hay otra condición y eso está en todos los manuales y en todas partes del mundo anda en la reunión preparado anda esto con todo el conocimiento que se necesita porque también te pueden hacer preguntas posteriores si tú tendrás que hacerte cargo de ellas y responderlas con la mejor información y si uno no sabe una respuesta bueno también tendrá la suficiente humildad para decir no sé porque uno es una persona aunque yo haya reunido toda la información que he encontrado sobre el tema últimamente muchas veces puede haber algún aspecto que lo puedo desconocer entonces uno tiene que prepararse y tener un dominio absoluto siempre sobre el tema que va a tratar que no significa solamente cuando uno va a dar un curso una charla una conferencia cuando va a hablarle a una cantidad de personas es cuando también voy a enfrentar a una o otra persona sobre un tema específico sobre el cual vamos a hablar porque siempre uno está buscando una entrevista con alguien sobre un tema bien específico sobre algo quiero hablar contigo sobre qué mira sobre tu mamá sobre tu hermana sobre esto sobre lo que va a hacer más allá o me tocan la puerta en mi departamento ¿sabe qué? quiero hablarles decirles algo sobre el perrito suyo ¿ah? que hace esto y esto más allá siempre hay un tema específico y uno tiene que tener bueno ¿y qué pasó? a ver busquemos la información sí, esto más allá ¿cómo podemos resolver? esa es nuestra vida diaria en general así es como estamos enfrentando cada una de nuestras relaciones con los demás es esta otra forma cómo vamos a poder ir cambiando nuestra actitud vamos a ir ganando confianza vamos a ir teniendo mucho más seguridad en sí mismo vamos a ir mejorando nuestra autoestima y vamos a ser capaces de plantarnos frente a quien sea ¿no? no hay que tenerle en ese aspecto miedo a nada no es que va a venir el jefe no importa el jefe también es una persona como uno puede tener más conocimientos la organización le dio a él una función distinta a la de uno pero uno también tiene opinión uno también es capaz de poder decir algo a este jefe que a lo mejor no tiene todas las variables para encontrar una solución frente a un problema determinado yo también lo puedo ayudar yo tengo que ser proactivo tengo que ser lo suficientemente claro en lo que voy a decir para establecer con él una buena relación una buena comunicación estoy nervioso siempre uno está nervioso claro uno siempre va a estar nervioso frente a cualquier situación frente a cualquier desafío que a uno se le va planteando por delante y yo siempre estoy nervioso cuando me subo a algún escenario donde hay 500 800 o 1000 personas en Casa Piedra más allá y tengo que decir señoras y señores muy buenas noches y enfrentarlo y mirarlo directamente acá a todos porque uno tiene que establecer una comunicación así de esa manera no llegar con un papelito aquí sufriendo ponerse frente al podio y decir así y claro a uno no se le ven las piernas por el otro lado está el podio y lo tapa pero está tiritando y en esta posición uno no convence a nadie la posición tiene que ser con una actitud totalmente distinta más relajado y mirar no es decir al papel señoras y señores buenas noches ¿qué comunica con eso? nada uno tiene que ir a mirar y decir señoras y señores tengan todos ustedes muy buenas noches o muy buenos días o buenas tardes con seguridad con buena voz haber practicado su voz haber cuidado su voz haber trabajado su voz su respiración también que es fundamental para tener la fuerza corporal y el control sobre uno mismo eso es muy importante ¿cómo controlo los nervios? bueno vuelvo aquí mismo sobre una buena preparación si yo conozco el escenario que es también muy importante ir y conocer dónde yo voy a hablar por ejemplo dónde yo me voy a reunir con alguna persona ojalá que sea un lugar conocido porque eso me va a permitir tener mucho más seguridad de cuál va a ser el escenario en el que me tengo que desarrollar pero me voy a preparar bien para ir a conversar con aquellas personas o dar mi charla o dar mi curso o enfrentarme a este cliente en su oficina o en mi oficina o en un lugar neutro pero me voy a preparar bien nunca ir de manera improvisada voy a analizar el público yo voy a analizar quién es quiénes son ante quiénes me voy a presentar ante quiénes les voy a hablar ante quiénes les voy a también que responder a las expectativas que tienen pero les voy a analizar el público no me puedo perder nunca en saber a quién yo le voy a dirigir un mensaje ¿qué más voy a hacer? voy a investigar bien los temas a tratar para de esa manera hacer mi reunión como les decía antes mucho más productiva todo esto me va a ir bajando la tensión me va a ir bajando la adrenalina para yo estar con un control total sobre mi mismo mis nervios para tener la fuerza el coraje suficiente para enfrentar cualquier escenario cualquier persona y voy a organizar bien mi discurso a ver qué voy a decir ¿cómo voy a partir? ¿cuál va a ser mi introducción? ¿desarrollo? ¿conclusión? simplemente sin grandes complejidades si las cosas son mucho más simples en general en la vida de tal manera que voy a saber muy bien cómo partir siempre mi exposición mi presentación con alguien señor ¿cómo está? mucho gusto adelante asiento esto más allá si es una persona si son varias también ¿cuál es? uno sabe claramente quién es quién cuál es el rol de cada uno me va a dar mucha seguridad porque yo voy a conocer claramente cuáles son las materias que tengo que tratar con uno o con otro para las comisiones en los exámenes de grado saber quiénes son los que van a integrar la comisión si yo sé quiénes son y además busco la información sobre ellos los googleo también y voy a saber cuáles son las especialidades que tienen cada uno ya tengo ganado el 50% de mi examen y eso me ha ocurrido muchas veces cuando he tenido que dar exámenes frente a comisiones sé la especialidad de cada uno de ellos sé cuáles son incluso los temas que más les interesan a ellos tratar y claramente es lo que va a ser el resultado de ellos después la pregunta que me van a realizar durante el interrogatorio ya me anticipé entonces ya fui estudiándolos y voy a tener la seguridad de que voy a tener una buena respuesta de acuerdo a cada una de las personas que están en la comisión pero voy a organizar bien el discurso voy a saber cómo partir y también el desarrollo y cómo voy a terminar que es muy importante muy muy importante porque es la forma o es el mensaje que yo quiero finalmente dejar y me voy a relajar si uno no está relajado y para eso me di dos veces la vuelta aquí a la cuadra para venir también a dejar todas las tensiones fuera porque tengo muchas cosas también y mucha responsabilidad igual que todos ustedes di dos vueltas a la manzana caminando relajadamente para llegar aquí y después sentarme descansar hacer una pequeña meditación de cinco minutos simplemente para estar relajado porque es la forma como yo también tengo que presentarme frente a ustedes y uno también presentarse frente a otros con absoluto control y dominio sobre mi cuerpo respirando bien ¿para qué? para oxigenar bien mi sangre y de esa manera mi cerebro funcione también adecuadamente no esté ansioso sepa utilizar las pausas sepa utilizar las comas los puntos seguidos los puntos aparte relajado sepa manejar mi voz eso me da el poder también practicar ciertos deportes o hacer tai chi y con una música agradable y uno va controlando su cuerpo y va teniendo toda esta situación de ir encontrando también cuál es la capacidad corporal que tiene o yoga no sé si hay alguien aquí que haga yoga es muy importante poder también ir haciendo una vinculación con algunos aspectos físicos que permitan ir teniendo ese control interno del cuerpo para que en definitiva se traduzca en que yo soy capaz de ir manejando los tiempos con lo que quiero decir es muy importante relajarse es muy importante practicar entrenar el entrenamiento hoy día todos estamos sometidos a un nivel de alto rendimiento de alta competencia de altísima competencia no hay nadie ninguno de nosotros que no esté sometido a una altísima competencia en todos todos los niveles yo estuve 21 años leyendo noticias en canal 13 21 años dentro de un ambiente de altísima competencia a medida que iba subiendo y tenía un puesto había 25 más que quería en el puesto en el cual yo estaba una altísima competencia y si no me preocupaba día a día hora a hora de estar con mi total capacidad para poder responder a la misión que a mí el canal me había entregado y tenía pudiera tener pude haber tenido digamos el menor traspiés rápidamente iba a ser reemplazado si finalmente fui reemplazado por distintas circunstancias distintos hechos que fueron se fueron acumulando interiormente y al final dicen no este señor sabe que bajó la sintonía estamos perdiendo plata no hay esto más allá está muy viejo yo tenía 50 años pero no pero es muy caro muchas gracias hasta luego es altísima la competencia para todos entonces tenemos que tener un entrenamiento permanente para estar en capacidad suficiente de responder a las misiones que nosotros estamos recibiendo día a día en nuestro ambiente laboral en nuestro ambiente familiar mis hijos hoy día son mucho más inteligentes que yo cada uno de ellos entonces también tengo que estar teniendo con la mejor información manejándome con la mejor información para responderle adecuadamente a ellos y mantener también mis niveles de autoridad cuando uno quiere decir algo porque quiere también lograr algo entonces tiene que prepararse y tiene que practicar 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 siempre entrenarse y esto se los digo no solamente por mi experiencia he estado en muchos seminarios junto a gente que ha tenido grandes éxitos y estuve hace poco en uno también para nuevos emprendedores jóvenes emprendedores junto a Marcelo Salas e Iván Zamorano y ambos también dijeron lo mismo nosotros llegamos a los más altos niveles de rendimiento porque practicábamos mucho más que nuestros pares porque hacíamos un entrenamiento diario con mucho mayor esfuerzo y de ahí sacaron ellos mismos un concepto que es la perseverancia en el esfuerzo el esfuerzo no de un día aprendieron que había que hacerlo un día dos días una semana o un mes no tenía que ser permanente perseveraron siempre hasta el final incluso dentro de niveles muy dramáticos muy difíciles no solamente aquí en Chile en Argentina en Europa donde jugar mal un partido significaba ir a la banca y no va a aparecer nunca más como titular la perseverancia la perseverancia en el esfuerzo y eso tiene que ser diario siempre y siempre vamos a ir aprendiendo cosas nuevas pero tenemos que levantarnos con interés en la mañana sabiendo que queremos hacer algo como si fuera el último día de nuestras vidas y ahí sí va a ser nuestra acción diaria que vamos a poder entregar y compartir con el resto lo que uno sabe para entregar algo y también recibir de ellos la perseverancia en el esfuerzo el único camino también para poder obtener un rendimiento mejor obtener también resultados mucho mayores práctica entrenamiento fundamental si yo no entreno mi voz por lo menos un mes al año con un profesor no podría mantener yo quiero mantener mi voz por lo menos llegar hasta los 90 con esta voz entonces tengo un profesor tengo un maestro de voz y tengo un maestro de expresión corporal que es un actor también porque también quiero estar vigente mucho tiempo no me interesa desaparecer de la escena tengo que seguir conduciendo programas de radio televisión tengo que hacer muchas charlas muchas presentaciones tengo que hacer muchísima muchísimo coaching a muchas personas para convencerlas también de que ellos pueden ser buenos líderes comunicacionales y obtener grandes retribuciones desde ese punto de vista venzan el temor o pánico escénico no se dejen arrastrar por sus propios temores el más glorioso heroísmo es vencerse a uno mismo el temor o pánico escénico está aquí en la mente de cada uno eso es lo que nos tira hacia abajo es lo que en definitiva no nos deja establecer una mirada directa con los públicos con las personas cuando tenemos una historia personal valiosa detrás y que tenemos que defender que tenemos que argumentar y que tenemos que hacer valer es fundamental ser sencillo ser uno mismo no ser otra persona sino que ahí ustedes tienen a Steve Jobs que dice tu tiempo es limitado no vivas los sueños de alguien más vive tus propios sueños vivan ustedes sus propios sueños vayan tras el objetivo que ustedes han planteado y eso les va a dar fuerza les va a dar energía les va a dar entusiasmo para poder también persuadir convencer para poder en definitiva levantar la mano y decir yo opino esto con seguridad con convicción y a medida que yo demuestro convicción voy a ser creíble no hay ninguna duda ¿cómo controlar los nervios? perderle el miedo a hacer el ridículo aquí en Chile vivimos pensando que hacemos el ridículo voy a ser el ridículo no si pasamos la vida pensando que vamos a ser el ridículo bueno no vamos a poder decir nunca nada no vamos a poder hacer valer nunca una idea un pensamiento o un emprendimiento no voy a ser el ridículo si me meto en este negocio no es lo mío siempre uno va con un pensamiento muy negativo cambiemos eso reinventémonos personalmente me ha reinventado muchas veces la vida el año 2002 después de 21 años salía que la 13 me he reinventado me he tenido que reinventar en otras cosas porque hay que seguir adelante hay que hacer más cosas hay que valorizarse uno como persona o si no ¿para qué? si tengo la intención de llegar a los 90 años con mi padre que todavía está vivo que tiene 90 ¿por qué yo no voy a poder llegar a los 90? quiero llegar en plenitud de condiciones además mentales y físicas me gustaría muchísimo piérdanle el miedo a hacer el ridículo nadie hace el ridículo si es capaz de dar una charla o a su grupo de gente con el cual trabaja decirle mira yo opino esto sean proactivos fundamentalmente olvídense de la vergüenza no voy a pasar una vergüenza no hay vergüenza cuando alguien hace las cosas con convicción con una real forma de que detrás de lo que estoy diciendo tengo opinión tengo información mejor en su autoestima busquen la forma de ir dándose cuenta de quiénes son cómo son qué han hecho ustedes tienen muchísimas cosas que valen la vena mejor en su autoestima es fundamental mejor en su autoestima y ese es un aspecto que en Chile tenemos que trabajar muchísimo muchísimo y quizás lo más importante siempre todo nivel es saber respirar bien ¿por qué pongo esto? porque si sabemos respirar nos podemos integrar mucho mejor al ambiente nos podemos oxigenar mucho mejor nuestra sangre y vamos a estar siempre claros vamos a estar siempre lúcidos para traer la mejor información para tener también la mejor posición la mejor actitud aguantar 90 minutos como decía Iván Zamorano respirando bien en una cancha porque pucha que se respira corriendo detrás de una pelota en el fútbol también necesitamos respirar bien para hablar bien para tener control sobre nosotros mismos y de esa manera no temerle a nada eso es lo fundamental es la única forma de que podamos ir logrando vencer el temor o pánico escénico aquellos que rompen esta barrera son los empresarios exitosos aquellos que pasan esta línea son los que en definitiva logran mejores relaciones con las personas son los que en definitiva también obtienen una mayor rentabilidad sobre lo que ellos mismos han construido que no es el éxito por el éxito es simplemente ser mejores personas el temor o pánico escénico tenemos que ir dejándolo atrás tenemos que olvidarnos de que tuvimos una historia de educación muy represiva que tuvimos una familia también que nos cortó mucho las alas y que yo soy capaz suficientemente de tener la fuerza la energía y sobre todo el entusiasmo y la idea de vencer este aspecto es que se la 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 Gracias.